Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos en la cancha del Inter, donde hay otro espectáculo del Equaboli a través de nuestro canal. Hoy lo tenemos como invitado a 10 centavos junto a Chalá y Gustavo. Mientras tanto, el niño estará acompañado por Joey Chuyabola, partido con el arbitraje de Emerson Viola. Compromiso que se viene a continuación aquí en la cancha del Inter. Los mejores espectáculos, ya sabe, la cancha del Inter. Saludos a todos, gracias por acompañarnos en DW Equaboli. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y siempre ten presente nuestro trabajo. Nuestro trabajo que lo hacemos con gusto, con agrado. Hoy un partidazo acá en la cancha del Inter, pactado por 500 dólares, según lo que nos habían dado a conocer. Partido que ya se había programado porque 10 centavos viene desde su lugar natal. Y por ello, pues, ¿no? Lo estamos viendo en esta tarde de Equaboli, acá a través de la cancha del Inter. Así que saludos cordiales a todos. Ahí lo vemos al niño, a Chuyabola y a la gente. Saludos. Ahí está, alzándose el niño ya. Y precisamente Emerson, Gustavo y toda la compañía. Ya se viene el Equaboli aquí a través de DW Equaboli, tu canal. Y se viene, se viene el partido. Todavía no, todavía no. Solamente estamos en los preparativos. Ya se viene lo mejor del Equaboli. Y recuerda, desde un costado, lo vemos al fondo de la pantalla, a Gustavo que va al bate. Y bate precisamente y arranca el compromiso. Joey, alzando pelota para que venga el niño a la esquina. Gustavo, pasa la pelota. Chalala pasó. Ahora Joey, en esta, saca 10 centavos al centro. Coloque y puesta. Se marca la primera del partido, 1 por 0. 1 por 0, ganando 10 centavos. Nuevamente el bate, Gustavo. Pelota, bien. Ahora, desde atrás, tendrá que alzar Joey. Para que venga el niño. Pasa y en el centro largo pone la pelota. Aquí están armando la jugada ya. Va a batir Chuyabola. Lo vamos a seguir precisamente en la secuencia de la acción al Chuyabola. Ahora, ubicado, cortito, se están cambiando de zapatos. Algunas circunstancias de zapatos allá se están cambiando para ponerse en circulación. Ahora, seguimos. Chuyabola batiendo. Corta, Gustavo, alzando Chalala desde atrás. Viene 10 centavos y la pelota va en la mala. Vamos a ver qué es lo que dice el árbitro del partido. Vamos a ver qué es lo que dice el árbitro del partido. Mala. 2 por 0, 1 por 1, 1 por 1. Gustavo, alzando. Pelota al medio, Joey. Viene el niño. Saca, pasó la pelota. Ahora, Chuyabola. Levantando Joey para que el coloque. 10 centavos, pelota. Totalmente atrás. No la sacan bien. 2 por 1 el resultado. 2 para el niño, 1 para 10 centavos. Albate, Chuyabola. Gustavo, alza pelota. Viene desde atrás. Cortita, ¿no? Más alto, dice. Más alta la pelota. Vamos a ver. Sí, señor. Vamos a ver qué decide el árbitro del partido. Buena, mala. Buena, mala. Mala, dice el árbitro del partido. Se sentencia. Bate, Gustavo. Dice el árbitro, Emerson. Al bate. Recibe Joey. Desde atrás. Alzará Chuyabola. Viene el niño. Al coloque. Cortita. La pelota puesta. Se genera el cambio para el niño. Y lo vemos al niño. Sí, señor. Muy bien. Albate Chuyabola. Ya se pone el bate. Ahora la dirige. La ubica. Gustavo recibe. Alza Chalá. Afuera. Pelota puesta. Un poquito más adentro la S. Va a ir modificando. Va a ir cambiando. Va a ir cambiando. Sí, señor. Va a ir cambiando el servicio. Albate Chuyabola. Bate. El niño frente a 10 centavos. Para la acción. Se había metido precisamente en la corrida de 10 centavos. Albate. Ahora. Cortito. Viene Gustavo. Alza Chalá. Viene. Ahora le pega. Malísima. Mala. Pelota. Se va afuera. El esférico. Se marca un punto más en el partido. Ahora el bate. Gustavo. Alzando. Chalá. Para que venga la pelota. Solo la pasa. La juega dice corto y mala pelota. Mala pelota. Resultado. Bate uno. Recibe cuatro. Uno por cuatro. Gustavo Albate. La recibe Chuyabola. Ahora Joey. Alzando. Para que venga el manazo y afuera. Pelota afuera. La recibió. Le pegó la mulita en el pecho. Pero no. Era dentro del campo. Dos por cuatro. Albate. Lo recibe Joey. Desde atrás. Entra Chuyabola. El niño en medio. Pelota no pasó. No pasó. No pasó la pelota. Bate Chuyabola. Bate Chuyabola. Bate Chuyabola. Ahora recibe Gustavo. Alza Chalá. Viene desde atrás. Mal servida. Mal servida la pelota. Se equivoca. Se marca un punto más. Un punto más en el partido. Sí, señor. Se está jugando 300 dólares en el partido. Ya nos confirmaron. Ahora saca bien. Saca bien. Saca bien. Bate Gustavo. Recibe Chuyabola. Ahora la recibe Joey. Para alzar el niño. Le pega. Pelota. Al cambio. Al cambio. Al cambio. Se hace la jugada. Niño Joey. Chuyabola. Bate Chuyabola. Ahora la pelota. Al fondo. Gustavo. Alzando. Chalá. Y es de atrás. Pasó. Que la ponga no. Pelota bien puesta. Y sacado. El punto. Resultado por el Seal. 6 por 2. Gana el niño aquí en la cancha del Inter. DW Cuabolito Canal. Recuerda para que te puedas suscribir. Simplemente tienes que darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y darle por supuesto también a suscribirte. Siempre vemos mucha gente. Muchos amigos que disfruten de nuestros videos. Pero solo les pedimos algo. Que para que sigamos teniendo esa fluidez con ustedes de muchos más videos. De muchos más espectáculos del Ecuador. Lo único que les pedimos es que se suscriban. Nada más. Tal vez es mucho pero es sencillo para nosotros. Es grande para nosotros. Porque nuestro trabajo está llegando a muchos lugares. A muchos sectores. Y para que llegue así. Solamente tienen que darle suscribir. Y disfrutar de todo este material que tenemos para ustedes. Aquí en la cancha del Inter. En las diferentes canchas del país. Le pega bien. Buena pegada. 10 centavos. Le pega muy bien. La gente de Naranjal también que está por acá. Saludos para toda la gente que está en nuestra sintonía. Disfrutando de esta tarde deportiva. Tarde de ecuabole. Aquí la recibe. Chuya bola. De atrás alzando el niño. 10 centavos allá. El árbitro dice que siga. Llegó. La saca bien el niño. Arriba. Joey. Pega otra vez la pelota. Ahora. La oportunidad para pegarle. Sacarla bien. De atrás solo pasará. Gustavo. Chala alzando. Ahora le pega. Saca bien. Bien 10 de brillo. 10 centavos. Perdón. 10 centavos. 3 por 6. 3 por 6 el resultado. Saludos para todos nuestros amigos que están siempre en nuestra sintonía. Ya les vamos a recordar saludos a todos. Hoy en un gran partido entre el niño. Frente a 10 centavos. Ahora alzando. Bien. Desde atrás. Gustavo. Pelota. Para que el niño venga. Ahora en el poste. Le sirve chala. Arriba. Saca bien Joey. Tapando. Pelota. Atrás. Bien. Chalá. Cerrando ahí en el centro. Desde atrás. Tendrá que servirle Joey. Joey. ¿Le sirve o no? Pasó. Ahora. Chalá. Desde ahí. Sí. Pone o no. Pone o no. Pone o no. Sí la puso. Pone la pelota. Y se marca un punto más en el partido. Cuatro. Cuatro por seis el compromiso. Cuatro. Seis. Bate cuatro. Recibe seis. Va Gustavo al bate. Pero está llego. Gustavo al bate. Recibe. Chulla bola. Joey alzando. Viene el niño. Pega. Dos sacan. Chulla bola. Al bate. Recibe Gustavo. Chalá. Un poquito afuera. Pero la pelota para colocar. Ahí ya hizo. Revisó. Que se metió el volante. Hablando de chulla bola. Y la chequeó. Simplemente por encima del cuerpo. Bate. Recibe Joey. Va chulla bola desde atrás. Alza. Bien. Cortita. 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 Está bajita. Le dice. Y diez centavos. Pierda la opción ahí. De sacar. Por lo menos la pelota. Para generar. Una jugada más. Al bate. Chulla bola. Mala. Malísima. Sí, señor. Ahora. Recibe Joey. Alza el niño. Pelota. Chalá. Desde atrás. Alzando para que venga. En el centro largo. Solamente pasará. Solo pasará. Nada más. Se ubica. Desde atrás. Viene Gustavo. Diez centavos. Cortita. Lo chequeó. Vio que se. Un paso hacia atrás. De parte del niño. Y la pelota la puso. DW Coaboli. Tu canal. Ahí hay indicativos. De parte de Chulla Bola. Para el niño. Partido de 300 dólares. Y este partido. Se jugará hasta el final. Bate Gustavo. Recibe. Chulla bola. Ahora Joey. Desde atrás. Le pega al centro. No la sacan. Bate Chulla bola. Desde el fondo. Lo vemos. Batiendo. Gustavo. Alza Chalá. Con el servicio. Y la pelota no vale. No vale. Punto. Siete. Se genera un punto más en el partido. Chulla bola el bate. Lo seguimos. Gustavo. Alzando. Chalá. Pasó otra vez la pelota. Ahora el niño. Aprovecha para el punto. No. Aprovecha. No. Se queda la pelota en la red. Lastimosamente se queda. Cuando estaban subiendo. Estaban. Sube y sube. Se quedaron. Pero bueno. Sí señor. Aquí a través de la cancha del Inter. Observamos. Buenos partidos. El niño. Frente a 10 centavos. Gente de Taranjal. La gente de todos los lados. Vamos a ver. Se paralizan las acciones. Ya regresamos en un momento. Ahora el bate. Chulla. Recibe. Gustavo. Alza Chalá para que venga. Y otra vez la pasa. No. Pelota con la red. Con la red. Se está pasando varias pelotas. Chalá le pasa y le pasa pelota. Y por eso en esta opción. Pedían. Pero no. Saca el cambio Gustavo. Recibe. Chulla bola. Ahora Joey. Alzando para que el niño venga desde atrás. Solo pasó. Se pasa la pelota. Ahora nuevamente. Ogunacola cada más. Y saca el cambio inmediatamente. El niño. Madre. Yo me la como el niño. Al bate. Chulla. Batiendo bien atrás. Recibe. Chalá. Pasó el niño. Allá arriba. De atrás. Alzará. Pone. Sí, sí. Es de los buenos. Me bajaron la imagen. Me bajaron la imagen. Ahora sí. Seguimos. También somos parte del espectáculo acá. Muy bien. Alza. Desde atrás. Pelota que solo pasará Joey. Diez centavos arriba. Le pega. Y la pelota puesta. Bate seis. Recibe ocho. El resultado parcial de este partido. Bate seis. Ocho. Llego. Dice. Chulla bola. Ahora sí. Bate Gustavo. Recibe Chulla. Alzando. Ahora. Joey desde atrás. Saca. No pasa. Ahora se hace el punto o no. Se hace el punto o no. Pero se queda en la mano en la red de parte de diez centavos. Se le queda la mano en la red. Nos vemos a Chulla. Gustavo. Alzando. Chalá. Ahora en el servicio. Y pelota puesta. Bate Gustavo. Recibe Chulla. Joey desde atrás. Alzando. Para que venga el niño al coloque. Con dos manos. Pasó. Sí. Pasó la pelota. Un coloque más de parte del niño. Pega. Saca Gustavo. Ahora. Esa pelota se tiene que alzar para sacar el punto. Un punto más. Estos se van poniendo con riesgo. Siete. Ocho el resultado. Siete por ocho. 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 Siete por ocho el resultado. Gustavo. Vuelta y bola dice. Había pedido llego el niño. Vuelta y bola. Va Gustavo. Arriba. Le pega. Recibe. Joey. Chulla bola. Alzando para que el niño venga a colocar. Y nadie saca ahí en medio. Al bate. Chulla bola. Sí. Pasó la pelota. Gustavo. Desde atrás. Saca yo. Alza bien o no. Alzó bien o no. No. Gustavo recibe. Chulla. Alzando. Bien. Le pega la pelota. Sembrera en la red. Diez centavos. Teniendo también un poquito de suerte. Porque esa pelota que con capricho pasa. Al bate. Lo recibe. Chulla bola. Joey. Alzando. Desde atrás. Si no la sacan bien. No la sacan bien. Muy bien. Al bate. Chulla. Recibe Gustavo. Alza. Chalá. Salta. Le dice. Salta. Y le pega bien. Buena pegada. Parte de diez centavos. Cuando le alzan bien. Una buena pegada. En esta se vio precisamente lo que habíamos dicho. Al bate nuevamente Gustavo. Nadie le quita el bate a Gustavo. Corto. Recibe. Chulla. Ahora. Alza. Joey. Y no sacan el centro largo del servidor. Bueno. Nuevamente. Chulla. Alza. Gustavo. Chalá. Y buena pelota. Buena pelota. La línea. A la línea. El árbitro Emerson decide. Buena pelota. Bate. Chulla recibe. Joey alzando. El niño viene. Otra vez. Ahora en el centro largo. No la sacan. No la sacan. Están haciendo la jugada. Hacen la jugada. El niño en su posición. Joey también. Ahora. Chalá. Gustavo alzando. Vamos a ver. Si no pasa. No la pasaron. Llegó. Chulla. Pasó. Nada más. Él es el que tiene que pasar. Gustavo al centro. Chalá. Alzando. Bien. Él le pega. Y la pelota. Mala. Punto. Se hizo el doveno creo. Nueve, ¿no? Nueve, siete. Nueve, siete. El resultado. Se hizo el nueve. Chulla batiendo. Corta. Chalá. Recibe Gustavo. Alza para que venga. Y saca bien. Chulla. Ahora. ¿Le alzan bien o no? Niño. Chalá. Diez centavos. El medio. No saca el niño. No saca el niño. Al bate Gustavo. Dice que se juegue. Recibe Chulla Bola. Levantando la pelota. Yo desde atrás para que venga. Ahora sí saca bien. Chalá. ¿Le alza o no le alza bien? La pelota no se da la vuelta. Se pierde la oportunidad del punto. El niño. Y ahora sí. Qué opción más clara para poder poner un punto más. En este entretiempo le estamos enviando saludos cordiales a la gente. Abraham Reyes en Cuenca. Gracias por sintonizarnos. Saludos para Javier Mieles. Saludos también para Alexis Neira. Ecuatoriano Callejeros también saludos. Gracias a Fernanda Salvatierra. Alberto Muñoz Aquerizo. Para Chris Serrano. Para Wilson Chávez. Para Edgar Paca. Para Omar Pizarro que siempre nos acompaña. Omar Pizarro. Marco Piajao. Saludos también para Derian Sánchez. Para Henry Paguay. Y para toda la gente que observa estos videos. Y que está siempre en nuestra sintonía. Saludos. Gracias. Ahora se pasa la pelota. Joey. Levanta. ¿Se hace el punto o no se hace el punto? ¿Se hace el punto o no? Desde ahí. Chalá. Alzando. Para que venga 10 centavos. Cortita. Lo chequeó. Lo vio. Y se puso inmediatamente el cambio. 7 por 9. Apretadito el partido. 7 por 9. Bate 7. Recibe 9. Gracias a todos aquellos que nos acompañan. A través de las transmisiones del Ecuador. Y al bate Gustavo. En la cancha del Inter. 10 centavos. Frente al niño. Pelota. Levanta. Chuya. Para que sirva. Joey. Ahora. No. Chalá. Se le queda la pelota. O se le va hacia atrás. A Chalá la pelota. Lo vemos a Chuya. Seguimos la secuencia de la acción. Gustavo desde atrás. Alzando. Chalá. Viene. Le pega. Le pega. Sí. Gustavo nuevamente. Le pega otra vez o no. Solo pasará. Pero se equivocó. Se pasó. Se pasó. Y se marca el décimo. Décimo del partido. Décimo del compromiso. Niño. Frente. A 10 centavos. En la cancha del Inter. Va Chuya. Desde el fondo. Viene. Alza. Le pega. Bien pegada la pelota. Muy bien pegada. La alzó muy bien Gustavo desde atrás. Eso es lo que le faltan. Un par de buenas alzadas para que cambie la dirección de este partido. Está apretadito el compromiso. Y sigue apretado. Vamos a ver si se aprovecha alguna acción donde el niño falle. Alza Chuya Bola el niño. Saca. Llega uno. Sí. La alza. Tendrá que colocarla nada más. Desde atrás Chuya Bola alzando para que venga el niño. Saque el cambio. Bien. Que salte le dice. Alza. Y arriba. Pelota puesta. Se marca un punto más. No es punto. Es punto. Punto. Es punto. Es punto. Punto. Ocho. Es el octavo del partido. Llego. Dice el árbitro. Se había esperado ocho en el partido. Albate Gustavo. Recibe Chuya. Yo alza. El niño viene. Vamos a ver qué hace. Ahora le sacan bien. Se viene el punto. Se viene el punto. Muy bajo. Pero se viene el punto. No. Se viene el punto. Le decíamos. Se marca el punto. El noveno en el partido. 9-10 el resultado. 9 por 10. 9 por 10. Las acciones donde el niño metía constantemente entre los costados. Ahora terminan sacándola Gustavo y Chalá. Gustavo alzando. Joey. Ponde el servicio para que. Bien Gustavo. Ahora se hace el empate o no. Se hace el empate o no. Cortita. Llega. Niño. No. Qué pena. Se le resbala la pelota a Chalá. Podía haberse empatado el compromiso. Pero se le resbala la pelota a Chalá. Al bate Chuyá. Llego. Dice el árbitro. Llego. Buen bate era. Un poquito ubicadito para que Chalá tenga que dársela precisamente a Gustavo. Vamos a ver si lo busca otra vez. Si lo buscó. Desde abajo. Alzando. Desde ahí. Viene. Niño. De atrás. Se marca el punto. Se marca el once. Se marca el once. No. No. Hasta el momento no. Solo pasará. Cortita. Joey si llega. Chuyá bola alzándose. El once. El once. El once. El once. El once. No. Alzando. Y para el coloque. Puesta. Bien para 10 centavos que se habían equivocado en sacarla. La pelota choca en la red y luego de eso se la alzan para que él defina. No pudo marcar el once del partido. El Chuyá bola mirándolo equivocadamente. No es de diez el resultado. No es de diez. No pudo marcar el once. Gustavo al bate. Se sigue las acciones. Al alce. La pelota. La sacan inmediatamente el cambio el niño. Alza el niño. Al bate Chuyá. Deja ya. Tendrá que venir a colocar. Pero el gancho de parte de diez centavos que lo saca bien. Saca el cambio inmediatamente. Nueve por diez. El resultado. Esta es la cancha del Inter donde disfrutas de los mejores espectáculos de EW Cuavoli. Tu canal en YouTube. Para aquellos que nos acompañan. Que disfrutan de los videos siempre aquí a través de EW Cuavoli. Gustavo desde el fondo. Ahora recibe suya bola. Yo he alzando para que venga el niño. Ahora nos sacaron. Nos sacaron. Se equivocaron. Gustavo. Gustavo. Chalá. Diez centavos. Saca mala. Bola. Bueno. Hay una discusión entre el árbitro y Chuyá bola. Llego. Llego. Sí, señores. Para las acciones. Gustavo. Chuyá. Deja el fondo. Yo he alzando para que venga el niño. Ahora. Desde atrás pasará. No. Solo tendrá que. Sí. Que brinque. Le dice la gente. Yo he. Ahora. La pelota está arriba. Dice. El niño la puso. Bate. Recibe. Alza. Chalá. Y se queda borrado. Borrados a nueve. Borrados a nueve. Cuando. En lo poco que estaba fallando en el partido. Diez centavos. En esta se equivocó. Se equivocó drásticamente. Ahora. Lo vemos. Chuyá. Recibe Gustavo. Chalá. Bien. Bueno. Se finaliza. Finaliza. Finaliza el quince. Dos errores de diez centavos al final. Precisamente. Se cierra el primer quince. Gana el niño. Este primer quince. Se viene el segundo quince. Y Gustavo al bate. Seguimos la secuencia de la acción. Alza. Yo. Niño. Ahora. Para colocar. Buscando. Buscando. No. Dejó la pelota ahí en el centro. Viene el niño. Y ahora sí. Él sí saca el cambio inmediatamente. Saca el cambio. Inmediatamente. Cero por cero. El segundo quince. El primer quince lo ganó el niño. 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 Frente a diez centavos. Estás en la cancha Línder. Aquí en la ciudad de Machala. No desmedio. ¿Qué es Gustavo? Bien Bate Salad, desde atrás, alzando Gustavo, viene muy atrás, pero Joey El niño, ¿saca bien o no? Mal, 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 mal Mal, 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 mal Hay errores Constantes, se repiten los errores Se marca el primero del partido para el niño Uno por cero Le están sirviendo mal O le están sirviendo un poco atrás, le dice, vamos a ver Alza, chalá Ahí la pelota está bien Esa sí está bien alzada Va Gustavo, lo seguimos Bate arriba Recibe Chulla Bola Vamos a medar 15 Vamos a medar 15 Vamos 15 Vamos a medar 15 Vamos Alba al bate gustavo se equivoca hay una pausa bate mala pelota mala pelota gustavo va al bate lo vemos en el centro largo recibe joe alzando el niño con izquierda 10 centavos ahora no saca inmediatamente la pelota pega gustavo desde ahí salta muy atrás pero pone pone la pelota pone la pelota chorreadita la pelota y ahora si la puso gustavo al bate ahora lo recibe chulla bola desde atrás alzando para que joe venga el niño y la pelota y la pelota termina en nuestro poder va chulla bola gracias a la gente que está con nosotros mucho público en la cancha del inter disfrutando de los de los verdaderos espectáculos del ecuaboli gustavo chalá vienes arriba y ahí no se puede sacar la pelota bien servida expuesta 10 centavos frente al niño cortita ahora que le alzan al niño que le alzan al niño bien alza puesta no ahora si nuevamente gustavo 10 centavos cortita no la pone no la pone se la deja muy afuera ahora una opción más para 10 centavos de atrás ahora bien alzada la pone mira inmediatamente la saca con izquierda al niño ahora en esta vez se le rodó la pelota bola pasada pero le reclaman que pasada ahora si afuera gustavo ahora si una más para una más y la sigue sacando yo la caña 10 centavos de atrás muy abajo pero bueno ahora las emociones de este partido la alza yo niño cortita el niño la pone siguen las acciones en este segundo 15 gustavo llamando a sus compañeros para ponerle tranquilidad apretado todavía el partido 2 por 1 chulla bola al bate recibe chalá alza gustavo para que venga 10 centavos y puesta lo seguimos a gustavo que lo tenemos precisamente allá atrás bate bien recibe chulla bola ahora alza yo saca bien ahora que se alza le dice que se alza salta salta y pone la pelota 2 por 2 2 por 2 2 por 2 bate gustavo recibe chulla bola cortita yo alzando para que venga el niño saca bien gustavo ahora desde abajo chalá pasa coloca nomás chulla bola tendrá que sacarla tendrá que sacarla desde atrás le alza bien gustavo o no no coloque no eso suavecito bien yo llega rápido y el niño ahora si define define parte chulla bola de doble tu canal recuerda suscribirte a nuestro canal darle a la campanita vemos muchos amigos que disfrutan de nuestros videos pero falta algo que es sencillo simplemente darle en suscribir y darle a la campanita bien con la red pelota con la red pelota buena sí señor con la red le pega ahí llegó gustavo batiendo rápido vamos a ver otra vez batiendo gustavo dice juegue corto chulla bola joe viene el niño saca que salte que salte que salte que salte y la pone 3 por 2 el resultado 3 por 2 en este segundo 15 va gustavo el bate lo tenemos aquí precisamente cerquita bate pero no con el árbitro se juega dice emerson conmigo juegan ahora sí gustavo cortita suya bola joe sí ahora se viene el punto no no muy atrás muy allá la pelota lo lleva ahora una opción más para que sea 10 centavos el que se equivoca a sacarla pero no la saca al bate chulla bola desde el fondo lo vemos recibe chalá gustavo alza bien desde atrás gustavo pasó pasó ahora recibe el volante sirve chalá y la pelota solo para poner ahí hay todo para poner ya el niño dice que sí juega ese corto chulla joe en la red pelota pelota está pasada la vi pasada desde acá ya pasa la bola saca el cambio 3 por 2 recibe gustavo y es así esa pelota 3 por 2 en esa jugada si se la va llevando un poquito se la va sirviendo pero bueno el árbitro es el que decide las acciones nosotros simplemente somos meros espectadores el árbitro es Emerson Giolla que está en la decisión de este compromiso gustavo al fondo para que reciba chulla bola yo he alzando el niño viene coloca no se pasó gustavo paralizada las acciones del partido gustavo recibe solo ahora y si recibe solo desde desde atrás alzando y otra vez esa pelota en el cambio para 10 centavos se juega inmediatamente gustavo cortita y punto cuarto en el partido punto para gustavo no fue todo 100% pero con ayuda de Joe que no llega cortita nuevamente bate y se la manda la pelota se fue a la parte de la esquina 4x2 el resultado 4x2 se enciende la luminarias acá en la cancha del inter chalá alza la pelota para pegarles y ya no llega ahí chulla bola difícil que llegue ahí bate gustavo arriba recibe chulla Joe el niño saca el cambio que siga lastimosamente se equivoca gustavo gracias a los amigos de tecnomam blues más ecuaboli para Gerson Ibañez y para toda la gente que siempre observa nuestros nuestros videos gracias por estar con DW ecuaboli tu canal del ecuaboli bien saca el cambio 10 centavos va chulla bola chulla batiendo chalá desde abajo recibe alza bien le alzan un poquito atrás Joe allá al fondo chulla bola al niño pelota en medio pelota en medio recuerda un saludo para Miguel para Jorge Jonathan Cabrera Torres saludos también para Víquer Huellos saludos para todos aquellos que disfrutan de nuestros videos siempre saludos desde España la gente desde Cuenca la gente también en la ciudad de Machala siempre en nuestra sintonía pelota solo pasará pasa Gustavo chalá 10 centavos pelota pasada 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 le dice el árbitro pasada equivocación instacción pasada 10 centavos frente al niño resultado 4x4 el resultado 4x4 el resultado sí señor alzando otra vez le queda atrás pelota para que venga el niño para que venga el niño el 5 no desde allá tendrá que alzar chalá alza empuja en el centro largo la saca bien el niño el quinto en el partido el niño quinto en el partido saludos cordiales a todos que están en nuestra sintonía alejo flores fabián 12 edgar al barracín patricio jara rodrigo 10 para luis bastidas para ignacio solórzano william vermeo para camil tv walter díaz kevin morales cristian patricio ariel rodríguez pablo méndez paul damián y toda la gente que nos observa desde diferentes partes del ecuador y el mundo a través de W coagoli pasará chulla bola pasa chulla 10 centavos otra vez ahora si la mete inmediatamente al bate recibe chulla bola alzando sacan ahora se hace el punto o no se hace el punto o no el quinto o no si señor 5 5 por 5 el resultado 5 por 5 5 por 5 ya se la jugada gustavo alza se equivoca o no solo pasarán si desde atrás alzando chalá para que ponga el sexto no 666666 no le para la jugada el árbitro le para más había más habían sido otras jugadas pero esta no era para pararla tan drásticamente pero bueno le paró que se la fue sirviendo el mismo bien bate chulla chala gustavo alzando para que ahora si le pegue la misma jugada casi similar casi similar gustavo bate chulla recibe joy alzando y el niño viene le pega bien adentro la cancha adentro de la cancha siguen las acciones el espectáculo del ecuagol y aquí nosotros de repente haciendo también lo que corresponde a saludar a la gente que siempre nos acompañan y disfruten de nuestros videos no vale juegue que vale dice bueno ahora 10 centavos que juegue idéntica vamos a ver remata le dicen mala pelota mala pelota mala pelota gustavo alzando viene 10 centavos saca yo el niño 10 centavos nuevamente viene chala ahora levanta el centro largo gracias para Johnny Sandoval saludos Edgar Nicolás Jiménez Solor son los saludos siempre así le toca a veces partidos buenos partidos malos también malos ecuaboli saludos Javier Durán para Tepi Molina Juan Carlos Merino para Pato Almachi para Abraham Reyes para Javier Paredes y todos los que disfrutan de lo mejor de DW ecuaboli tu canal en Youtube ahora nos saca Gustavo buen partido que se disfruta aquí en la cancha del Inter recuerde este fin de semana este partido pactado por 300 dólares por 300 dólares y el partido tiene ya ganador momentáneo es el niño no llegó Chuyabola la pelota llegó Chuyabola pero la pelota se le fue hacia atrás seguimos seguimos las dudas con Gustavo que va al bate aquí lo vemos al bate desde atrás arriba Chuyabola Choy alza para que el niño venga ahí ahora salta le dice salta salta vamos a ver si esta la pone no yo coloque no le dice la gente se le queda en la red se le queda en la red se queda en la mano en la red se queda en la mano en la red vamos a ver punto 6-6 6-6 el resultado el niño se está tomando su tiempo su respiro ya lo vemos precisamente en el poste y sigue las acciones al bate Chuyabola Joey alza el niño y la pelota puesta entre el servidor y el volador están paralizadas las acciones el árbitro con las manos arriba esperando solamente que se pongan en movimiento nuevamente las acciones del partido recuerda DW ecuaboli tu canal en youtube la gente que nos acompaña siempre le tenemos siempre muy buenos videos buenos videos para que disfruten como este partido un clásico ya en el ecuaboli el niño frente a 10 centavos y lo juegas acá en Machal en la cancha del Inter y al bate Chuyabola recibe Chalá desde atrás alza salta le dice salta pasó la pelota ahora sacarla a sacarla sacarla y punto 7-6 7-6 7-6 7-6 niño adelante en este partido este resultado 7-6 disfruta del DW ecuaboli tu canal al bate va Chuyabola Chalá ahora alzando Gustavo en esta se le pasó al niño siempre firme para recibir las pasadas del niño se le pasó esta pelota ahora 6-7 el resultado 6 por 7 bate Gustavo bate Gustavo y ya volve Joey arriba el niño ahora saca para el punto punto no no el niño no 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 7 por 6 ahora saca cambio bate gustavo arriba al recibe suya bola bien yo alzando para que venga el niño no sacan esa pelota se enreda también con la red se enreda con la red porque dice el árbitro y al bate 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 será suya bola el dueño de la pelota allá en la cancha del niño alzando bien para pegarla suya bola llegando pero equivocándose en la pelada en la pegada de la pelota gustavo nuevamente chulla alzando yo bien que salte que salte que salte que sal se pasa paralizada las acciones todavía hay movimientos de la jugada anterior y discusiones en la jugada anterior el niño frente a 10 centavos salta le dice salta pégale porque no le peguen esa acción que tenía para pegarle y se pone equivocaciones y equivocaciones 868 por 6 marcadores 8 por 6 el segundo 15 el primer 15 lo ganó el niño 8 por 6 va adelante suya bola batiendo recibe chala salta le dice salta 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 y ahora si le enganchó un poquito y la puso gustavo soy abuela yo al medio lo buscará para que el niño muy abajo pero no la pelota se enreda se enreda se enreda sí señor 86 86 8 por 6 allá lo vemos al fondo a suya bola al bate lo ubicará aquí a charla bien para que le alce que no se pase la pelota es suficiente no llega yo sólo le pongo a la pelota es sólo le pongo a la pelota se desvía y saca el cambio 10 centavos gustavo centro largo recibe ahora yo alzando desde ahí tendré que alzar pasó nomás mejor que la pase desde allá no 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 8 por 6 al bate tuya bola desde el fondo tuya recibe chala yo la saca viello es suya bola 10 y pelota que también nos sigue por acá correcto parte ya al día de tu raya sí señor recuerden que este compromiso tiene pactado 300 dólares por lado el niño con una ventaja amplia 9 por 6 en un partido donde sacar una pelota termina siendo beneficioso 9 por 6 vamos a ver si saca es una felicidad bien pelota para mí con la red pero la decisión la toma el árbitro del partido con la red pero bueno al bate chulla recibe gustavo ahora chala alzando se alzó la pelota yo he gustado y pelota para para el borrados y el amor bueno 11 6 el resultado este segundo 15 no fue tan apretado como el primero pero 11 6 está para finalizar el niño el partido gana el primer 15 gana el segundo 15 hasta el momento bate gustavo alza chala y la pelota así son las pelotas similares las pelotas similares alza alza chulla alzando desde allá salta puesta puesta paró la pelota La del servidor, no, la del colocador la que paró Bueno, hubieron unas ciertas circunstancias en el partido Donde el árbitro también entra en discusión Último punto, pero al cambio primero Va Gustavo Alzando, bien en la raya Ahora Tendré que sacarla, sacan bien con chulla Pero qué mal, qué mal No se pasa esa pelota, no se pasa, no se pasa No se pasó la pelota Se quedó en la línea, bien alzada No le de fácil No le de fácil 7-11 el resultado 7-11 el resultado, el niño esperando su tiempo allá en el poste 7-11 el resultado Al bate, Gustavo recibe, Chuya, Joey alzando, el niño Sacan o no, 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 no sacan, no sacan Gustavo se equivocó Se juega el último punto del partido Vamos a ver si se decide en este cambio Bate, Chuya Pero se queda en la red Niño reclama porque se queda en el bate Ahora va Gustavo Bate, cortita Bien, Joey, alzando, arriba La cancha No vale, no vale No vale Pasada Dice el árbitro que pasada Se marca el punto 8-11 8-11, sí señores Vamos a ver, el niño, le alzan la pelota al niño Ahora de afuera sí No, 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 no Se resbala, se resbala Gustavo A sacar el cambio Sacar el cambio para ver si hay una posibilidad más Al bate, Chuya Recibe Gustavo, alza, chalá En esta no se pasa, no, para nada, para nada, para nada Se juega Gustavo Joey Chuya bola alzando para que el niño Ahora se pasó Sí, se pasó la pelota Ahora Esto tiene que ser punto, ¿no? No, 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 no fue punto Y ahí se hizo el punto Sí, señor Le reclama Y la gente que también está apostando Dice que la bien alzada No la saca arriba Pasó, 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 pasó Ahora tendrá que alzarle Gustavo le alza La saca Joey Esto se termina Esto se termina Esto se termina No Se termina No, se termina No, ahora Le alza a Joey Para que se acabe el partido Y se acabó Se acabó Se acabó Se acabó El compromiso en la cancha del Inter Ganó 2.15 es el niño DW4L en tu canal Ya sabes Si disfrutas de este partido Todo el partido Suscríbete con nosotros Dale a suscribirte nada más Dale a la campanita Para tener muchos más espectáculos Saludos cordiales a todos Gracias por acompañarnos En otro partido más Aquí en la cancha del Inter Con público Con mucho público Que nos ha acompañado DW4L Tu canal Tu canal Gracias 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 Gracias